La premiación se realizó en las categorías de alimentos, tecnologías, salud y bienestar. Proyectos dirigidos a la población adulta mayor o con alguna discapacidad. Bebidas y alimentos fueron parte de las ideas innovadoras expuestas por los estudiantes. El primer premio de Expo Innova lo obtuvo la aplicación Argot, que traduce en tiempo real el lenguaje de señas costarricense, Lesco, y fue diseñada por un grupo de estudiantes del recinto de Paraíso. Esta propuesta obtuvo también el premio en la categoría de responsabilidad social. La directora de Proinnova UCR, Marianela Cortés, señaló que Costa Rica lidera el ranking mundial de innovación, siendo el segundo país en Latinoamérica solo por debajo de Chile. Laura Pacheco Ovares, viceministra de Economía, mencionó en la inauguración la importancia de contar con la nueva política nacional de emprendimiento que potencie las nuevas ideas de negocio. Expo Innova se realiza anualmente y es una actividad declarada de interés institucional por la rectoría de la UCR. Gracias por ver el video.